Hola, muchas gracias por acompañarme un día más Hoy voy a comentaros cómo es un día en la vida de Pipo Así que nosotros nos acabamos de levantar para saber enseguida cómo empieza y cómo acaba su día Quedaros un ratito y vamos con Pipo y su día Pipo empieza su día desayunando ¿Verdad, cariño? Nada más que me levanto empieza a maullarme muy dulcemente, muy bajito Y es lo único que quieres comer Qué bonito Pipo que nos esperaba detrás de la puerta Están pasados volando y se me han colado aquí para el pasillo Venga Pipo, Pais, venga Vamos, Pipo Le digo desde bebé Pais Y suele irse cuando se lo digo Pipo, Pais, venga Pais, venga Pais Sí, no me protestes Vamos ¿Qué pasa? Ay, que quieren mimitos ¿Quieren mimitos, mi Pipo? A mi Pipo Ay, sí, cariño ¿Quieren mimitos él? Venga, mami se ha ido con Gordimay Ven aquí, ven Sí, cariño Que es mimoso Está enmadrado todo el día conmigo Y a mi Pipo Venga, vamos Va, corre Pipo Venga Venga, Pipo Vamos Venga Vamos Los gatos tienen un caminar lento y elegante No son nada ruidosos Vamos Vamos Son como leoparditos en pequeño Sí ¿Qué miras a mamá? Ay, sí, cariño Ay, que me has echado de menos Mi amor Venga Venga, chiquitillo Ay, mi niño Ay, bebé Ay, se pone encima mío Pobrecito Estoy de rodillas, eh Y mirad Es que él siempre conmigo Ay, mi niño Quieres estar encima de mami un ratito Ay, pobre Bonito y mimoso que es Ala, ya se me está subiendo, eh Mirad Y es que estoy de rodillas Acomodado él encima de mami Y ronroneando Qué mimoso Sí Pero Pipo no me voy a quedar de rodillas en el suelo Pipo como juega Es que se queda Cuando le enfoco con la cámara Se queda como clavadillo En un juega Mira, Pipo tu ratita Él se entretiene con cualquier cosita Toma Cómo había cambiado mi vida ¿Qué ahora sabe? Ahora tiene vergüencilla ¿Sabes qué le estoy enfocando? Tiene miedo escénico Dice Raúl que tiene miedo escénico Ya le pillaremos ya durante el día Era fundamental para que... He ido a poner una lavadora y Pipo conmigo Ahora vais a ver algo Un poco usual en los gatos Voy a ver si sale bien la cosa Pipo Pipo Ven, Pipo Pipo Le llamo y viene Es que es más bonito Pipo Que hoy es tu día Ven, saluda Pipillo Mira, Pipo Qué bonito es mi Pipo Sí, cariño Es suave Y blandito Y tiernito ¿Lo habéis visto? Yo lo llamo siempre y siempre viene Es que Ahora tiene su platito ahí El de la carnecita Porque Pipo tiene un plato Un bol en el comedor Con pienso Siempre Y empecé a ponérselo en alto Porque iba gordi y se lo comía Y yo con gordi tengo que extremar las precauciones No es bueno Que los perros coman la comida del gato Pero sin embargo Que el gato coma la comida del perro No le pasa nada El sistema digestivo del gato Es mucho más fuerte Y el del perro más delicado Así que si tenéis ambas mascotas Pues tenéis que hacer un poquito esto Porque si no el perro Tendrá diarrea Si no digerirá bien La comida del gato Yo se la tengo en alto Que ya la habéis visto Creo en alguna ocasión Habéis visto a Pipo Comer encima de un mueble Que solo Tengo lo suyo Porque así gordi Él no sube No puede acceder Y yo ya me aseguro Y Pipo va y picotea Cuando tiene hambre Es un gato flaco y largo Así que aunque me da la impresión Que come mucho Pero Se mantiene en línea Qué envidia Si yo pudiera Me voy a lavar otra vez las manos Y voy a echar un ojillo A los fogones Los gatos son muy curiosos Y como estoy sacando el vapor De la olla rápida Él viene a investigar Ya se va Ya ve que no pasa nada ¿Qué Pipillo? Ay, qué Pipo Qué gracioso que es Y él ya se va Hola Pipo ¿Qué vas? Jugueteando con Gordi Gordi no quiere, cariño Jugar Hola, mi niño Hola Hola, corazón Me huelen la lejía, ¿verdad? ¿No te gusta? Mira Con la cuerdecita del móvil Él juega con todo Hola, Pipo Hoy no duermes, cariño Está juguetón La, 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 la Mira, Pipo ¿Vamos a por tus juguetes? Pipo A la ventana Algo ha escuchado Mira, Pipo Tus juguetes Mira, cariño Hola, Pipo Ahora él viene Porque él sabe Que aquí están sus juguetes Es la parte baja del castillo Y él a veces Hoy no lo hará Pero él a veces coge Y viene Y coge sus juguetitos Ven aquí, Pipo Pipillo Mira Uy, bebé ¿Por dónde subes? ¿Quieres mirar por la ventana? Mira, ven aquí Ven aquí y te la abro Ven ¿Está más por la cuerda de mi móvil? Ven aquí Mira, Pipo En su castillo En su castillo Pipo El rey Pipo Y su castillo Vamos Pipo Ven, cariño Ay, qué guapo Mi bebé Mi bebé Mi bebé Sí, cariño Mi bebé Pero como soy pequeña No sé ni a dónde Apunto Le pusimos una mantita A él aquí A él aquí Está tan a gustito Mi niño Hola, Pipillo Con esa carita de sueño ¿Qué pone? Duérmete, cariño Que no te molesta la mami Los gatos suelen dormir bastante Así que Él aquí Tan a gustito Mirar a Pipo Ahora En su día Un día En la vida de Pipo Ahora está en su iglú Ha salido de su castillo Y está en su iglú Aunque pendiente De todo lo que pasa Por alrededor suyo Como Gordi Se está moviendo Que voy a bajarlo Él está por aquí pendiente Pipo Pipo bonito Hola, Pipo Cariño Los gatos son animales Muy tranquilos Salvo sus cinco minutos De locura Son increíblemente tranquilos Y Pipo Mirar Qué elegante Qué pose Es que Los gatos Debo decir Que además de ser Animales Muy inteligentes Son animales Muy, muy elegantes Un could De no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Dormir y estar con su mamá, o sea, conmigo. Y ya veis que yo contentísima de eso. Pipo ahora está en una edad en que necesita todo este cariño porque todavía no tiene el año y él busca la protección de mami. Ahora estará un poquito expectante mientras llegan gordi y mai, pero siempre con mami. Vamos a dormir una siestecita. Yo me tapo y me meto en la cama. Vamos, Pipo, a dormir, cariño. Muy bien. Y aquí sigue Pipo. Hola. Vamos a levantarnos. ¿Eh? Hola. Hola, tesoro. Nos levantamos. Conro, mío. Y cuando estoy en el ordenador Él también Encima mío Pipo siempre conmigo ¿Verdad mi niño? Chiquitito Siempre está con mami Hola cariño mío Ay mi bebé Sí Estos mordisquitos que dan son de cariño Él ni siquiera aprieta Está todo contento siempre Ahora Pipo siempre está encima mío Si me pongo en el sofá Estamos viendo la tele Él siempre aquí Encima mío Mi Pipo Aquí está Pipillo Ay Pipo Siempre encima Llega la hora de la cena Y Pipo El primero Porque si no No se puede prepararlo De gordo y mai Cómo come Este bebé Luego revisaremos Si el bolsito suyo De pienso Lo tiene lleno Porque él va picoteando De bebé Ya finaliza el día Pipo todavía Me ronda por aquí Pero ya le he visto Que iba camino de la cama Voy a ver si quiere decir adiós Porque los gatos Es cuando ellos quieren Pipo Di adiós Corre Y a vosotros y vosotras Solo deciros que muchas gracias Por haber estado con nosotros Por haber compartido Un día en la vida de Pipo Y nada más deciros Que nos vemos En mi próximo vídeo Hasta pronto Chau 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 Chau